Hoy Manizales es diferente. Estar junto a la gente nos ha acercado a las oportunidades, al optimismo, a la solución de los problemas. Gobierno en la calle nos acerca a los ciudadanos. Alcaldía de Manizales, más cerca de todos. Con el ánimo de visibilizar cada una de las obras, proyectos y gestiones que se emprenden desde la Administración de Manizales, se han creado estas cápsulas informativas para que ustedes tengan las noticias de primera mano y sin duda alguna sigue siendo la salud prioridad para todas las personas en el país. Y la capital de Caldas no es la excepción, por eso tenemos precisamente al titular de este despacho de Salud Pública de Manizales, el doctor Carlos Humberto Orozco Telles. El tema de la UPC, cómo han sido las variaciones que les ha dado las EPS, teniendo en cuenta los últimos sucesos con Caprecon. Gracias al liderazgo del señor alcalde, en las cumbres de ciudades capitales, Manizales y otras 30 capitales alcanzaron el 15% más por encima del valor de la unidad per cápita, la UPC. Esto garantiza efectivamente una mayor agilidad en la contratación, una mejor disponibilidad de recursos. Ahora Manizales entonces emprende una campaña para garantizar que Caprecon EPS y Salud Cóndor EPS otorguen una justa contratación en la capitación con Asba Salud. Hemos encontrado noticias como que ofrecen solamente el 3%, específicamente la EPS Caprecon, a pesar de que hay un incremento total del 23% de la unidad per cápita. Hemos hecho entonces una denuncia ante la Contraloría General de la Nación, ante la Superintendencia Nacional de Salud, para garantizar que esta contratación sea justa, oportuna y suficiente. ¿Cuáles serán las gestiones que se emprenderán en la capital de la República, precisamente con directivos de esta EPS? El día de mañana vamos a intentar una entrevista con la Dirección Nacional de Caprecon, tratando de sustentar, específicamente basado en el comportamiento histórico de la deuda de Caprecon, que alcanza más o menos a 13 mil millones de pesos para la ciudad de Manizales, a sustentar la necesidad de que la nueva contratación con Asba Salud tenga un porcentaje superior a ese 3% que ofrecen. Bien, igualmente mañana recibiremos la información preliminar del proyecto de decreto, que pretende entregar la vigilancia y control del régimen subsidiado a los municipios y a los departamentos. Específicamente, si este proyecto es sancionado por el señor presidente, entonces entraremos en una etapa nueva de vida del régimen subsidiado, en el cual es Manizales directamente quien hará la vigilancia, el control y las sanciones pertinentes en caso de incumplimiento. De otro lado, las funciones de advertencia que dio la Contraloría a dos centros asistenciales de Manizales, ¿cómo se está manejando y cuáles podrían ser las soluciones a corto plazo? En lo que tiene que ver con el Hospital de Caldas y CES Hospital de Caldas, ya a través de las juntas directivas se ha iniciado la negociación, que considera un ajuste sustancial en el modelo de concesión, para garantizar un ingreso mensual fijo de aproximadamente 160 millones de pesos, que es la solicitud que se le ha hecho a la Junta Directiva de CES Hospital de Caldas. En el caso del Hospital Geriátrico, se ha hecho un pacto entre Asbasalud, IPS y el Hospital Geriátrico, para garantizar que cada uno de ellos se especialice en un modelo de atención. Asbasalud continúa con el primer nivel de atención y se le garantiza que todos los productos del PIC, o sea, del Plan de Intervenciones Colectivas y de Salud Pública, siga siendo liderado por él y que se concentre el Hospital Geriátrico en todo aquello que tiene que ver con el segundo nivel de atención. Por lo tanto, Asbasalud cedería todas las consultas y las ofertas de consultas de productos específicos como ginecología, medicina interna, dermatología y psiquiatría, entre otros. Bueno, doctor Carlos Humberto Orozco Telles, muchas gracias por hablarle de frente a la ciudadanía y explicar estos temas que, aunque difíciles, lógicamente se están tratando en mente. Estamos entre todos, toda la Alcaldía al unísono, estamos luchando por la salud de todos nosotros como manizaleños. Aquí estamos a la orden y esperamos que en cualquier necesidad nos consulten. Muchas gracias. Recuerden entonces todos los ciudadanos que podrán acceder a toda la información de la Alcaldía de Manizales, Gobierno en la Calle, a través de estos documentos y productos audiovisuales constantes y cotidianamente para que usted esté siempre bien informado. Hoy Manizales es diferente. Estar junto a la gente nos ha acercado a las oportunidades, al optimismo, a la solución de los problemas. Gobierno en la Calle nos acerca a los ciudadanos. Alcaldía de Manizales, más cerca de todos.